¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Ya le sale a mi boete. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Creo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Estamos nominados y eso ya es un honor muy grande, donde le abre muchas puertas a la película, me abre muchas puertas a mí como director y estoy muy agradecido por eso. A mí me gusta mucho el cine de otros países. No es que viví y crecí viendo cine argentino exclusivamente. Más bien te diría lo contrario, vi mucho cine de afuera. Entonces es lógico que a la hora de escribir, a la hora de filmar, bueno, produzca una película que pueda ser vista en otros países. Filmame esto, Néstor. ¡Hala! ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia?